Suma de mago pa' que mi gata prenda los motores Suma de mago pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Mamita yo sé que tú no quieres, mamita No te gusta que a ti te dejan llevar No te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes Mi gata no puede ronder, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina